Y ahora, El Mundo en 53 segundos con Carlos Benoit. Desde Londres, la capital británica se reporta que la cantante Dolores O'Riordan, la líder vocalista de la agrupación de Cranberries, ha fallecido en medio de una sesión de grabación justamente en Londres, la capital británica. Se recuerda que la agrupación de Cranberries debutó en el mundo del arte en 1989, siendo su más famosa canción A Zombie, en la cual narran de manera sociopolítica los problemas del Irish Republican Army, o sea, el ejército republicano irlandés, y toda su guerra por motivos de religión. Aparte de la canción A Zombie, se recuerdan éxitos como Ode to the Family y Linger, entre los grandes éxitos de la banda de Cranberries, quienes se separaron en el año 2003. En el año 2007 salió la primera de dos producciones como solista. En el año 2009 se reunieron de nuevo como Cranberries, pero debido a problemas de salud de Dolores, todas las giras debieron ser canceladas. En el año 2014, en una reveladora entrevista, ella declaró que sufrió grandes problemas de acoso y de abuso sexual en su niñez, lo cual le provocó un gran desorden de sus ánimos, un gran desorden que la llevó a la anorexia, a problemas alimenticios, y sobre todo a actitudes suicidas. A la hora de su muerte en Londres, Dolores O'Riordan contaba solamente con 46 años de edad. Como dato curioso, a ella siempre se le hace indicado como la persona que la cantante colombiana Shakira imita en el estilo de su voz. Hemos presentado El Mundo en 53 segundos con Carlos Benoit.